Vale, luego hay mucha gente que me pregunta acerca de las técnicas multiorgásmicas, de los orgasmos secos Brian me pregunta si son malos, otra gente me pregunta cómo dominar la técnica y ser multiorgásmico Chicos, no sé, yo no sé si eso es posible, yo lo intenté por mucho tiempo, estuve leyendo el libro Demantakchea, el hombre multiorgásmico, probé las técnicas y no me fueron bien Yo personalmente creo que cada cierto tiempo no hay nada malo en eyacular y es necesario Eso es lo que yo creo Claro, la corriente taboísta y tántrica estará en contra de esta idea Pero yo he practicado las técnicas del Mantakchea, he practicado la transmutación de la energía sexual Y al cabo de un tiempo notaba mucha congestión en los testículos, notaba incluso que la próstata la tenía más grande Entonces, creo que alguna gente puede dominar la técnica multiorgásmica mejor y para otros hombres es incompatible Yo no lo he logrado, no es algo que haya dominado Lo he intentado muchas veces y no he podido Para mí, la base, la clave está en el equilibrio Y por lo tanto, yo ya en un vídeo anterior, titulado Si es malo masturbarse mucho Propuse de que me parecía extremista conservar el semen constantemente y tener orgasmos secos Y por otra parte me parecía excesiva también, extremista la idea de la visión moderna, medicinal Que sostiene que el hombre tiene que eyacular frecuentemente para estar saludable Eso también es otra falacia, ¿vale? Si te eyaculas cada día te vas a sentir como una puta mierda Y va a afectar tu potencia sexual Entonces yo recomiendo calcular el tiempo que deberías dejar entre eyaculación Que básicamente es coger tu edad, restarle 7, dividirlo entre 4 Este es el número de días que tienes que dejar entre eyaculaciones Yo tengo 30, le quito 7, 23, lo divido entre 4, me da 5.75 O sea, yo tengo que dejar 6 días entre eyaculaciones Si estoy soltero eso significa que solamente me tengo que masturbar con eyaculación Cada 6 días, ¿vale? Cada 6 días Lo mejor, lo recomendable es eyacular con una mujer Ya que el intercambio de energía vital no es negativo Con la masturbación estamos perdiendo toda la energía vital Con una relación, en una relación con una mujer Estamos también absorbiendo su chi Ese intercambio no es negativo Es positivo de alguna manera Entonces, sí De todas maneras, también Brian Led me pregunta Si tener un orgasmo seco de forma deliberada no es trañino para la salud a la larga Date cuenta que la transmutación de la energía sexual Y poder tener orgasmo seco Se requiere de mucho trabajo espiritual Se requiere de entrar en estados La gente me pregunta de técnicas de transmutación Sí, las temantas chicas están muy bien Pero el hecho de transmutar la energía sexual no es algo puramente sexual Estamos hablando aquí de espiritualidad Pura y dura Estamos hablando de la energía sexual es la energía más importante y poderosa que hay Es muy difícil transmutarla Requiere, la mejor técnica de transmutación es entrar en estados profundos de trance Que se alcanza la meditación y alcanzar estados de no mente El estado de no mente transmuta la energía sexual automáticamente Por lo tanto, deberías estar en un ambiente bastante de templo Para no ver distracciones, para no ver mujeres que sobreestimulen tu energía sexual Y practicar constantemente el estado de no mente Yo no sé, no sé, no creo mucho en el orgasmo seco Y sí, creo que de alguna manera es dañino para la salud Porque hay gente que se toca el punto del millón de dólares Cuando están a punto de eyacular Y el hecho de tocar el punto del millón de dólares hace Creo que Que es como mucha presión para la próstata No sé, es mi opinión No he dominado la técnica multiorcásmica Y por lo tanto, no os puedo ayudar del todo